Hola a todos los favoritos, ¿cómo están? Aquí Sebastián Vallejo con un nuevo video en el cual vamos a estar hablando acerca de cómo podemos nosotros afectar a una columna del tipo attachment dentro de SharePoint para hacerla obligatoria. Hagan de cuenta que el usuario no va a poder dar de alta su ítem si no es que pone un attachment dentro de la columna, ¿ok? Es algo bastante chistoso, lo vamos a hacer con HTTP Request, está bastante fácil, la realidad es que hemos visto esto en videos pasados, pero me parece muy funcional porque nos quita por ejemplo la lógica de las Power Apps o así, de tener que forzar a que el control de attachment tenga por ejemplo un archivo, ¿no? Si no lo tiene no va a correr el patch o el submit o cosas por el estilo y creo que resulta bastante interesante hacerlo de esa forma. Vamos para allá. Ok, vamos a hacer este flujo lo más simple, sencillo que se pueda. Voy a inicializar con un enviar una HTTP Request, send an HTTP Request de SharePoint y este Request lo voy a dirigir a una lista específica, ¿vale? Con el método GET, voy a escribir nuestro clásico API para entrar a la lista de SharePoint en una HTTP, voy a poner API WebList GetByTitle y aquí voy a poner el nombre de la lista que en este caso voy a utilizar esta lista que se llama kickoff, ¿vale? Así como está kickoff, voy a llamar a sus campos como tal, no a sus datos, voy a llamar a sus campos y si nos damos cuenta esta lista kickoff básicamente es esta que yo tengo aquí y en este momento cuando yo quiero crear un archivo pues me pide los datos que son obligatorios como el título realmente y el usuario al que estoy dando de alta y si se dan cuenta la columna de datos adjuntos no tiene un asterisco porque pues la puedo dejar en blanco y no va a pasar absolutamente nada lo que quiero es que si pase algo, o sea, quiero que el usuario no pueda dar de alta este artículo a menos de que tenga un dato adjunto para demostrar la evidencia y haciendo esto básicamente yo voy a llamar en primera instancia a los campos que tiene esta, este es en HTTP request y después de eso voy a llamar dentro de sus resultados, digo no voy a ahondar un poco tanto en este tema ya que tengo un video que te dejo en la descripción para que lo veas y veas que es lo que estoy haciendo pero voy a llamar a un inicializar variables que tengo en este lado de acá para inicializar una variable que se llame bodyhttp que este bodyhttp lo voy a llamar desde el tipo array así como está y después voy a llamar con una función como tal este body que fue la respuesta del HTTP request como está y a este body le voy a sacar la D que en este caso es de la forma en la que se expresan los valores dentro de SharePoint como tal con una D así como está y después de esta D entre comillas simples como lo estoy poniendo aquí voy a llamar a results porque esto es el resultado de la consulta que yo estoy haciendo en el objeto D que devuelve la expresión de SharePoint esto me va a servir para tomar las columnas o las columnas que integran esta lista y solamente me interesa tomar a mi como resultado de esto la columna que dice datos adjuntos en mi caso y como mi sistema yo lo llame en español voy a llamar aquí a un filter array en este caso vamos a tener un filter array aquí está y desde la variable bodyhttp que yo declaré voy a llamar a su title el title de la lista como tal al cual yo voy a hacer referencia en este caso lo voy a llamar de la siguiente forma voy a poner como expresión item así como está item y después voy a llamar a la columna title así title ahí está y con esta columna que yo tengo aquí item title que es el item que está corriendo item por item y en el valor donde diga title yo voy a buscar la columna que se llame datos adjuntos estos tres pasos regularmente los usamos dentro de cualquier modificación de columna de SharePoint porque el primero devuelve como tal los campos el segundo devuelve solo el cuerpo que nos interesa de los campos de resultado y este filter array me va a dejar solamente traer uno de los campos que es el que quiero yo traer o afectar así como está la opción la voy a correr en este momento para que veamos como funciona y veamos que es lo que tenemos que modificar en el HTTP request final para poder nosotros tener como tal la modificación de la columna si te ha gustado este video déjame un like o comparte y pues celebra la navidad aquí con nosotros listo vamos nosotros a sacar este filter array entonces si te das cuenta decíamos que es esta D la que estamos obteniendo como D-Results porque es realmente lo que nos interesa no nos interesa todo lo demás más que este D-Results dentro de esta variable de iniciar esa variable de HTTP y lo que estamos trayendo como valor de filtro si te das cuenta es esta columna que se va a llamar Attachments que es la columna que acepta como tal los adjuntos en la lista ok la única columna que me interesa a mi como tal este pues afectar es esta este valor Required si te das cuenta por default va a venir en en False como tal y lo que yo quiero en este caso es poder cambiarlo a True para poder yo pues modificar la estructura ok cuando tú vayas a modificar la estructura de una columna dentro de SharePoint tú necesitas tal cual dos valores que tienes aquí a la mano en este caso es este Metadata Type que es el que nos va a ayudar a nosotros a saber qué tipo de columna estamos afectando como tal y el otro que necesitas es este que se llama ID en mayúscula básicamente ahora te lo encuentro que está ID porque con este es el que vamos a realizar la consulta HTTP ¿vale? ID y Type son los que necesitamos por lo tanto yo voy a crear ahora o más bien sobreescribir sobre la variable Array que yo creé que es el HTTP Body vamos a poner aquí variable y voy a poner si quieres ponerle set para sobreescribir con la misma variable o inicializar una nueva variable y esta variable solamente va a ser un Array muy rápido que me va a permitir a mí como cuerpo traer dos valores específicos decíamos que en primera instancia yo voy a llamar a este Body como tal vamos a ponerlo aquí vamos a poner funciones acá funciones voy a llamar al Body del Filtre Array acuérdate que como este filtro me regresa otro Array yo tengo que llamar al primer valor de resultados que es el índice cero como tal y después voy a llamar si te acuerdas en el objeto Metadata y después a la columna Type o al valor Type o al Index Type de esta columna porque este va a ser el primer valor que necesito para poder hacer trabajar mi paso final y después voy a hacer algo muy parecido voy a volver a llamar a un Body Filtre Array pero en este caso decíamos me hace falta el ID del objeto vamos a darle cerrar y ya vamos a terminar con un último SendHttpRequest SendHttpRequest de SharePoint que insisto esto es gratis esto es la mejor cosa que le puede pasar a la vida porque ahora que es gratis yo puedo hacer un método patch que en nivel computacional o nivel de página web significa modificar como tal voy a modificar un objeto post sería para meter un nuevo objeto creo un objeto post patches para modificarlo y utilizando básicamente lo mismo de arriba el getByTitle kickoffs fields guid yo voy a llamar aquí en este guid a la variable que acabo de crear en este caso variables variables voy a llamar a Array y voy a llamar al índice 1 porque este índice 1 es el que contiene como tal el objeto que me interesa vale voy a cerrar mi comilla simple aquí al final y voy a cerrar mi paréntesis para terminar y ahora si voy a llamar algunos headers que me van a permitir a mi modificar esta información en este caso los headers son los de siempre que hagamos este tipo de consultas content type es uno de ellos y vamos a meter que el valor de este content type es un application json o data verbose así como viene después el if match que es uno de los valores que dice que cuando matchen todos los valores los modifique todos como tal por eso ponemos un asterisco y el método de http que vamos a enviar va a ser un merge o sea todo junto vamos a sobre escribir básicamente los valores ok ahora en el cuerpo que tenemos que enviar insisto también ya lo hemos tratado varias veces lo primero que yo tendría que hacer es crear aquí mi objeto json así como está después debería yo de traer la metadata así como bien escrita dentro del cuerpo del filtro te das cuenta son dos guiones bajos uno dos así uno dos después la palabra metadata y una vez que yo tenga esto para poder escribir mi siguiente objeto json yo voy a llamar en este caso a el tipo que te decía que es uno de los valores que voy a requerir siempre que yo quiera modificar por lo tanto voy a poner aquí type entre comillas dos puntos y este tipo lo voy a llamar igual entre comillas pero voy a pasarle un valor variable que es básicamente el mismo de arriba variables array pero esto lo voy a pasar desde el índice 0 porque es el primer valor de mi array vale este tiene el índice 1 si te das cuenta porque es el primer valor el segundo valor y este el índice 0 ahora lo último que requerimos para poder trabajar sería poner aquí la columna required vamos a poner así required en español required así y la vamos a cambiar a true con un valor booleano para terminar nuestro cuerpo nuestro cuerpo json de este lado y poder hacer obligatoria esta columna de archivos adjuntos vale si yo vuelvo a probar esto y todo funciona de manera correcta me voy a dar cuenta que yo de alguna forma voy a empezar a modificar estas listas de sharepoint a mi voluntad incluso columnas que no necesariamente creé yo lo cual es bastante bastante favorable de alguna manera porque ahora si mi lista cuando yo quiera crearle un nuevo objeto un nuevo archivo un nuevo ítem como tal dentro de la lista me voy a dar cuenta que me requiere datos adjuntos como valor obligatorio y esto va a ser bastante bastante interesante porque lo tengo yo que meter un valor o si no pues me va a regañar y me va a decir oye no este valor es obligatorio vale un poco de ingeniería en http recuerda que automáticamente se basa en eso en http request and response y con este tipo de métodos podemos nosotros pues crear estas funcionalidades en las listas que pues básicamente no deberían de existir eso es todo por mi parte les agradezco mucho que hayan visto el video si te gustó dale una compartida al video suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y síguenos en el blog para que puedas ver más consejos más tips y muchas más entradas actualizamos dos veces por semana y siempre estamos atentos en el chat muchas gracias y cualquier duda estamos en contacto nos vemos